nos encanta comenzar cosas nuevas el olor a nuevo las experiencias nuevas pero en algunas ocasiones es clave que antes de comenzar con algo te tomes un minuto para planificar tal vez leer las instrucciones porque a todos nos gustaría hacer las cosas bien desde el principio no mi nombre es felipe barragán y tengo el gusto de darte la bienvenida a esta serie de cápsulas que te ayudarán a responder preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez cuando comenzamos a ser parte de una iglesia pero recuerda este es sólo el inicio y un consejo más siempre que tengas alguna duda pregunta en la iglesia no hay extraños solo amigos que todavía no conoces comienza